Y hablamos de ese número, vine para acá, para Estados Unidos, para Miami, aquí nos reencontramos y hablando hace poco, hablando con él, me dijo, Mientras, ¿te acuerdas de esta canción? Y yo le dije, es verdad, es verdad, y entonces la retomamos, no hemos hecho el arreglo todavía, va para el disco nuevo, él fue tan maravilloso, gracias, fue tan maravilloso de tocar el piano, o sea, que lo hicimos solamente con piano, fue bien bonito de su parte de acompañarme y yo se las quiero regalar para las personas que no habían venido, que no la habían escuchado, se llama Amor Mío, bien linda. Amor Mío, tu amor es para mí, como la gloria, que hace florecer con su alegría, todas las cosas hermosas. Amor Mío, si el tiempo se ha empeñado en separarnos, sabrás ya de una vez que para mí no habrá distancia ni tiempo. Amor Mío, mi amor, cuando te pierdes, no se fronarás, no creen ni rengores ni fronteras, amor, amor, amor mío. Amor Mío, si el tiempo se ha empeñado en separarnos, sabrás ya de una vez que para mí no habrá distancia ni tiempo. Amor Mío, mi amor, si el tiempo se ha empeñado en separarnos, La esperanza de siempre tenerte Amor mío, mi amor cuando te pierdes No se frega, no crees ni en rectores Ni fronteras, amor Amor mío, amor mío